¿Cómo están mis angelitos? Ya regresó la abuela de sus vacaciones. Me quise tomar unos días, sobre todo por el tema del eclipse. Dije, no, tengo que tomarme unos días yo también. Aparte de que ya me quitaron la bota de Robocop que traía. Y pues digamos que empiezo ya a volver a la normalidad. Todavía hay un poquito de dolor y todo, pero ahí vamos. Me encontré con un correo lleno, pero lleno, lleno de preguntas de ustedes referentes al eclipse. Y dije, no, no, tengo que hacer un video. Mis angelitos, con el eclipse yo creo que ya se dieron cuenta que no pasó absolutamente nada malo. Es un eclipse y por supuesto que claro que tiene un impacto en todos los signos. Pero pues tampoco no es que vayamos a traer por un largo tiempo una nube negra sobre nosotros, lloviendo sobre nuestras cabecitas. Y de eso es de lo que yo quiero hablar en este video. Así que a correr por el cafecito, porque vamos a hablar del eclipse que tuvimos el 8 de abril. Así que mis angelitos, pónganle pausa y se vienen con su tacita de café. Bueno, mis angelitos, pues miren, el eclipse, pues sí, a todos nos va a tocar algo de eso. Pero esto va a depender mucho de en qué casa tengamos nosotros a Aries. Y esto solo lo vamos a saber revisando nuestra carta natal. Para esto necesitamos saber a qué hora nacimos. Pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Bueno, creo que todos sabemos que el lunes 8 de abril recibimos un eclipse. La luna nueva llega y se acompaña de un eclipse total de sol en Aries. Es decir, la constelación de Aries va a ser la anfitriona. Por eso les decía que es muy importante en nuestra casa natal ver en dónde tenemos a Aries. Esto creo yo que es lo más importante. Es decir, que no estén asustados, que pues no a todos les va a ir mal ni va a pasar ninguna cosa horrible para ninguno. Hace poco hablamos de los portales energéticos. Y bueno, este tipo de fenómenos abren portales. Así que el consejo generalmente es que el día del eclipse, pues meditemos, escuchemos música para limpiar la mala energía de nosotros y de la casa. Y que evitemos los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque el eclipse ya pasó. Pero ¿qué creen? La energía se queda seis meses por lo menos y la temporada de eclipses, mis ángeles, termina hasta octubre. Y no es necesario que responda a todos los correos que me mandaron. Yo creo que ya pudieron darse cuenta que no se apagó el sol tres días y que no fue cierto eso de que solamente iban a funcionar los sirios benditos. No comenzó una guerra ni pasó absolutamente nada malo. O bueno, nada a lo que no estemos acostumbrados o lo que no hubiéramos sabido que iba a pasar en los próximos días. Si es que vemos las noticias, claro, es decir, no necesitan un adivino. Como se dieron cuenta, pues fue cuestión de unos minutos. Así que no se dejen llevar por las bobadas que luego se escuchan en internet. Ustedes ya saben cuáles son mis puntos de vista, mis ángeles. Yo aquí siempre les digo investiguen y pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo que les dice la abuela nunca es una verdad absoluta. Es lo que yo creo en base a lo que yo he leído, he visto, los cursos que he tomado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entre los correos que leí, leí uno donde me decían que el eclipse les iba a arruinar la vida y que algunos signos, Dios mío, les iba a ir súper mal. Eso también es falso, mis ángeles. La vida no la arruinamos nosotros, no los eclipses. Así es de que, por favor, no se me mentalicen. Yo no digo que no. La naturaleza sí que nos puede arruinar la vida, no sé, en un terremoto, un maremoto, un tornado, un huracán. Ahí sí, se nos termina la casa, perdemos nuestras posesiones. Pero, mis ángeles, los eclipses no les arruinan absolutamente nada. Sí es cierto que la energía es muy intensa. Ahora, precisamente por eso su servidora se tomó unos diguitas para pensar, reacomodar, organizar y, sobre todo, reflexionar qué es lo que he hecho los últimos meses. Ya saben que la abuela sí es un poquito supersticiosa. Ahora, yo no digo que no sea cierto eso de que, pues, sí nos afecta bastante, porque efectivamente la energía del sol y la luna pueden ser un poquito, pues, problemáticas en algunas situaciones, pero nada que no podamos dominar o arreglar en un momento dado. En otro correo leía que no, que los eclipses desencadenan puras desgracias. No, mis ángeles, los eclipses efectivamente desencadenan cosas y, sobre todo, saben que aceleran la renovación. Esto sí es cierto. También traen cambios repentinos. Esto también es cierto. Hay eventos que, pues, de repente suceden que no tenemos dentro de nuestra agenda y tenemos algunas sorpresitas. Pues, sí, también esto es cierto. Pero, les repito, no son cosas que no puedan arreglar ustedes. También por ahí leía de lo del karma. Uy, que nos va a acelerar el karma y se hemos hecho cosas malas. Nos va a pasar de todo. A ver, mis angelitos, sí, yo también creo que, pues, los eclipses se relacionan mucho con temas del karma. Pero lo que yo pienso del karma, ustedes ya lo saben también. Aunque, bueno, cada quien se preocupa por lo que quiera preocuparse. En mi caso, mis ángeles, sí, pues, ojo con lo que les voy a decir. Esto es según lo que pienso yo y de acuerdo a mis ideas y a mi manera de pensar, cada quien tendrá la suya. Yo, en mi caso, sí que lo conecto con el karma. Lo conecto con el destino. Y creo que esta energía, pues, como les comento, pues, sí, efectivamente dura aproximadamente seis meses. Y, pues, sí, efectivamente vamos a estar expuestos a esta energía y vamos a tener algunas sorpresas, algunas buenas, otras no tantos, reencuentros con personas del pasado, encuentros con personas que ya estaban señaladas en nuestro destino. Y, bueno, también van a aparecer a algunas personas, tan pronto como las personas que ya cumplieron su ciclo en nuestra vida, salgan de nuestras vidas. El tema de que Mercurio está retrógrado y demás de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, pero tampoco se me preocupen por eso. En este caso hablamos de que algunas cosas se pueden retrasar, pues, sí, efectivamente, pero más adelantito hablaremos del tema de Mercurio retrógrado. Miren, mis ángeles, para mí este eclipse es evolución y la evolución para mí, mis ángelitos, es un poquito como crecer, nos duele. Así, fíjense, cuando tenemos hijos, ustedes pueden verlo, ustedes se deben de acordar, cuando eran pequeños, que cada que teníamos un alta de temperatura, cada que nos enfermábamos muy fuerte, siempre crecíamos un poquito. De repente la ropa, pues, ya nos quedaba chiquita, nos dábamos cuenta que habíamos crecido algunos centímetros, pero esto no sucede sin dolor. Entonces, para mí este asunto de la evolución es como crecer, mis ángeles. Ya cuando somos jóvenes y adultos, después de cada golpe que nos da la vida, maduramos un poquito y resulta que somos mejores personas, somos más sabios, somos más fuertes y, sobre todo, tenemos más experiencia para no volver a caer en los mismos errores. Entonces, para mí eso es evolucionar. Y este eclipse, según la abuela Gina, es lo que nos trae evolución. Aparte de esto, pues, el eclipse, hablando un poquito del karma, pues sí, efectivamente nos va a traer recuerdos de nuestras vidas pasadas, ya saben. Al menos yo creo en la reencarnación, hay mucha gente que no cree en ella, yo sí creo en la reencarnación. Así que de repente podemos también darnos cuenta de que a pesar de todo lo malo que nos esté pasando, estamos bien. Se dice que cada que regresamos nosotros mejoran nuestras vidas y nuestras circunstancias, es decir, avanzamos. Somos mejores y al ser mejores, tenemos una mejor vida. Con este eclipse, muchos de nosotros, si hemos estado preguntándonos desde que empezó el año, por qué a mí me pasa tanta cosa, pero es que, por qué yo no tengo esto, por qué no tengo el otro, pues de repente vamos a decir, gracias Dios por lo que tengo y por lo que soy. Aquí es donde yo creo que va a entrar un poquito el asunto del karma, ahorita les voy a decir por qué. Pero yo estoy convencida que cuando nosotros aceptamos lo que hay es cuando podemos avanzar, porque cuando nos abrazamos nosotros nos abrazan, cuando nos queremos nos quieren. Así que creo que esos mágicos recuerdos de nuestra vida pasada es lo que nos va a traer esa paz interior. No es que vayan a recordar que anduvieron en Egipto o de griegos o de romanos, no, 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 no. El cuerpo de nosotros no es capaz de recordar dónde anduvimos, por lo menos no conscientemente. Pero tu alma, por supuesto que recuerda cada vida. Y con este eclipse puede venir esa mágica sensación de estoy bien. Ay, no sé por qué, pero me siento bien. Si me estaba quejando en este momento ya no me estoy quejando. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera se van a dar cuenta que a lo mejor la vida pasada no fue tan agradable. Y dentro de ustedes una vocecita les va a decir, oye, pues no, no estamos tan mal. Hemos evolucionado. En la vida anterior fue mucho peor que en esta. A lo mejor en la vida pasada no tuvieron una cama donde dormir. Pero en esta a lo mejor no es la mejor, pero tienen una cama, tienen un techo, tienen una pareja que mal que bien está al lado de ustedes y los apoya cuando lo necesitan o la necesitan. A lo mejor en otra vida fueron huérfanos y en esta tienen padres. Y lógicamente los que pasamos las pruebas, los que avanzamos, pues volvemos a este mundo y comenzamos una vida mejor que la anterior. Esa sensación muchos de ustedes la van a sentir. Y ojo, no es que se vayan a conformar con lo que hay, ¿eh? Pero sí de repente van a decir, bueno, a pesar de todo no estoy tan mal. Y esto de alguna manera nos va a ayudar a hacer cambios personales. Y bueno, también esta energía del eclipse, según la abuela, pues sí, nos va a dar esa necesidad de hacer cambios en nuestras vidas. Y por supuesto que también va a haber cambios mundiales, va a haber cambios en nuestra tierra también. La madre naturaleza de repente dice basta y pone orden. Y esto sí que nos puede llegar a asustar un poquito a todos, me incluyo. Pero confiemos en que todo va a ser para bien. Otra pregunta que me hacían en los correos es, ¿qué cambios puede haber? Bueno, este 2024 vienen un montón de cambios. Mis ángeles, políticos, vienen cambios en el mundo de todo tipo. Y este eclipse aparte mueve todas las fichas. Lo que pensábamos nosotros que era seguro, fíjense que ya no lo va a estar más. ¿Por qué? Porque viene un despertar a la libertad para muchos este año. Y bueno, cuando se lucha por libertad, siempre hay un precio que pagar. Todos lo sabemos de antemano. Los países que tienen una democracia les ha costado tener esa democracia. No es que haya llegado gratis. Pero como todo lo malo, mis ángelitos, pues creo yo que es como cuando tenemos grandes tormentas. Al final siempre sale el sol y regresa la calma. Pero para los que me preguntan de los cambios, pues sí, los cambios vienen y vienen pronto, mis ángeles. Y esto va a ser como estar jugando ajedrez, ir ganando y de repente se voltea el tablero y lo que era seguro resulta que ya no lo es. Lo que creíamos ganado resulta que no está ganado y lo que teníamos oculto sale a la luz. Pero esto no debería de preocuparnos a la gran mayoría, mis ángeles. Si nosotros somos gente de bien que no tenemos grandes problemas, si no somos políticos, si no andamos nosotros en cosas turbias, ¿de qué vamos a preocuparnos? Da igual si se voltea o no el tablero, volvemos a jugar y ya está, no pasa nada. La noticia aquí no serían los cambios que nos va a traer el eclipse definitivamente. La noticia sería, como les decía hace unos momentos, que pues esta energía del eclipse puede durar hasta seis meses a partir del 8 de abril. Y esto que va a ser, pues va a forzar esos cambios o bien la transformación que nosotros estamos necesitando. El 25 de marzo ya tuvimos un eclipse de luna y no sé si notaron, mis ángeles, que aumentó la agresividad, aumentaron los problemas. Y creo que a partir de este eclipse del 8 de abril se cierra un ciclo y comienza uno nuevo. Mercurio sí, efectivamente retrocede, mis angelitos, y pues sí, sí que vamos a tener cambios seguros. Pero bueno, de esto de Mercurio retrogrado ya hablaremos un poquito más adelante. Según la abuela, este eclipse cae en un signo de fuego, ni más ni menos que con los maravillosos arianos. Así que yo creo que el cambio viene lleno de cosas buenas y somos capaces de transformar lo que no nos gusta, claro está. Muchos de nosotros, pues de repente sí vamos a sentirnos llenos de dudas si estamos haciendo las cosas bien o no, si estamos con la persona adecuada, si estamos en el trabajo que necesitamos tener o si estamos en un trabajo obligados porque necesitamos comer. No sé, se vienen muchas dudas en todos nosotros y pues es tiempo de reflexión también para muchos de nosotros. Los eclipses, claro que tienen un impacto sobre nosotros, esto sí es cierto, mis ángeles. Pero la mayoría se tratan de transformación, de aprovechar esa energía cósmica que viene para nosotros de una manera positiva. Nada que ver con asustarnos, mis ángeles, se los digo súper en serio. Los eclipses nos traen generalmente una renovación. Y bueno, la luna nueva es maravillosa, mis ángeles, y nos trae esperanza y también renovación. A los signos que les va a ir mejor, por supuesto, son a los signos cardinales, capricornio, aries, cáncer y libra. Pero bueno, también de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Este eclipse, según la abuela Gina, es un comienzo para muchos y a muchos nos va a llevar a reflexionar en lo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la energía cambió, mis ángeles. Y muchos de nosotros hemos estado muy ocupados complaciendo a los demás aún contra nuestros propios intereses. Es decir, hemos estado muy ocupados traicionándonos a nosotros mismos por complacer a los demás. Y como esta energía, según la abuela, va a durar algunos meses, van a estar muy reflexivos. Esto no es malo reflexionar, yo creo que al final, pues es bastante bueno, mis ángeles, porque de alguna manera reacomodamos nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que otros quieren para que nos vean como gente buena, como gente paciente, como gente buena onda, pasando por encima de nuestra manera de ser y de pensar, es cuando nosotros comenzamos a detener nuestra vida y cuando las cosas comienzan a ir mal. Este eclipse nos va a animar a tomar medidas para corregir lo que estábamos haciendo mal. Es decir, vamos a tener un mejor autocontrol y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo mal. Así que vamos a tener la oportunidad de corregir nuestro camino, mis ángeles, que muchos de nosotros lo traemos bastante disparejo. Esto yo no digo que vaya a ser fácil. Es decir, probablemente creo que es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque nos esforzamos mucho en caer bien, en gustarle a los demás. Y esto generalmente, pues no es bueno para nadie, mis ángeles. Recordemos que en ocasiones tenemos que hacer cosas que no le van a gustar a todo el mundo, pero que para nosotros sí van a ser importantes. Así que el eclipse, eso es lo que nos trajo. La energía para reflexionar y para corregir. Y nada de asustarse, mis ángeles, porque como les decía, pues la temporada de eclipses comenzó desde el 25 de marzo y yo creo que muchos ya comenzaron a sentir cambios. En ese eclipse, en especial, muchos ya comenzamos a mover energías y las cosas. Creo que a todos se nos complicaron un poquito. A partir del 25 de marzo para acá, empezamos a sentir que las cosas se complicaron. Pero ya el 8 de abril, todo está listo para que ustedes hagan cambios importantes. Acuérdense, la temporada de eclipses termina en octubre, mis ángeles. Así que nada, que ya pasó el eclipse y no pasó nada. No, esa energía se va a seguir moviendo. Y creo que muchos se pueden sorprender porque muchas de las cosas que parecían ya un hecho segurísimo, pues resulta que no se van a dar. Y no porque Dios sea malo o tengamos por ahí mala suerte. Más bien es porque esas cosas tal vez nos iban a perjudicar. Nosotros cambiamos el rumbo y por supuesto que se corrigen. Si algo malo nos iba a pasar, pues entonces siempre no nos va a suceder. Si nosotros queríamos hacerle daño a alguien, pues ¿qué creen? No se va a poder porque se mueven las fichas y todo cambia de lugar. Entonces eso de que va a haber desgracias, pues depende de qué lado estemos, mis ángeles. Entonces tranquilos, mis ángeles, que este eclipse no va a traer desgracias. Ay, porque he escuchado cada cosa y he leído cada cosa en sus correos, mis ángelitos, que dije ¡guau! En realidad creo que nos va a traer una energía de inicios. ¿Por qué? Porque entra en Aries y Aries es un signo de fuego. Así que será para bien, mis ángeles. Por supuesto, si no nos resistimos a los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios se van a dar, queramos o no, mis ángeles. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia en nuestra actitud? Esa sin duda es la que transforma lo malo en bueno y lo bueno en malo. Depende de quién, de nosotros. Y claro que como en los horóscopos, cuando les digo de qué va a ir la energía de la semana o del día, mis ángeles, esta energía de la alineación entre el sol, la luna y la tierra, para algunos, pues va a traer más cambios que para otros. Y bueno, para el planeta los cambios están, creo que bastante a la vista. No necesitan un vidente, ni un adivino, ni un astrólogo para darse cuenta, porque solo tienen que prender la televisión para darse cuenta. En cuestiones de cambios en la tierra aquí, pues eso ya es otra cosa, porque sí vamos a tener algunos cambios un poquito problemáticos, pero necesarios. Por ejemplo, la temporada de lluvias va a venir con todo, pero ¿qué hacemos, mis ángeles? Es necesaria. El agua la estamos necesitando, está escaseando, así es de que qué bueno que llueva mucho. La mala noticia es que también nos va a traer un poquito de destrucción. Y esto, lamentablemente, no va a ser bueno para todos, pero pues ¿qué hacemos, mis ángeles? La naturaleza no pide permiso, simplemente actúa. Y esto no es para asustarnos, ¿eh? Esto ha sucedido desde siempre. Los seres humanos estamos ya muy acostumbrados a que cuando se alinea la luna y el sol, algo pasa. ¿Por qué? Porque la energía que recibimos es muy intensa. Ahora bien, el eclipse nos tocó en Aries, ese es el anfitrión, la constelación de Aries. Aries representa la energía, la acción es el principio, la energía masculina, y no cualquiera, es la que se abre paso para guiar. Es el guerrero que conquista, el que emprende cosas nuevas, el que marca los inicios, el que persigue objetivos, pero también es el guerrero agresivo, el que actúa sin reflexionar las cosas, es ese que no le tiene miedo a nada, y ¿qué creen? Esta es la energía que vamos a recibir de la constelación de Aries, justamente. Así que hay que asegurarnos de ser el guerrero que inicie y no el guerrero que destruya. De ser el guerrero que reflexiona y no el guerrero que actúa sin reflexión ni cautela. Pero a ver, la luna simboliza lo femenino, las emociones, la sensualidad, la madre, el frío, la humedad del agua, la imaginación, los sueños. Y el sol, por su parte, es la energía, la luz, lo masculino, el espíritu de la autoridad, el padre, el corazón de fuego. Y cuando tenemos un eclipse, el astro que se eclipsa, da paso al simbolismo del otro. De manera que este eclipse, pues no, no puede ser malo. En este caso, como les decía, los signos cardinales van a recibir la mejor energía, pero los mutables y los hijos también. Ellos van a estar absorbiendo y se van a estar beneficiando de esta energía también. Por supuesto, mis angelitos, que vamos a tener que estar muy atentos para canalizar esta energía y hacer los cambios que la vida nos vaya dictando. Nada sucede porque sí, mis angelitos, todo sucede por una razón. Precisamente por esto, es muy importante una actitud positiva, donde no pensemos, ¡ay, qué mala suerte! ¡Ay, no, todo va a salir mal! ¡Ay, no, no, es que yo puedo sentir que viene algo muy malo! Mis ángeles, yo les aseguro que muchos de ustedes tuvieron en sus vidas momentos terribles, momentos en los que pensaron que no se iban a poder levantar, momentos en los que dijeron, ¡no, es que no voy a poder seguir adelante! Pero en este momento de sus vidas, si ustedes lo vuelven a repensar, van a dar las gracias. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos momentos terribles los llevaron a mejorar en muchos sentidos, o bien, a tomar distancias de personas nefastas que les estaban haciendo daño a ustedes y a sus vidas. Y los cambios que me les empiecen a llegar, mis angelitos, van por ahí. Son cambios para mejorar, que muchos a lo mejor no les van a gustar, pues sí, así es esto. Pero de qué van a hacer para evolucionar y para mejorar, de eso sí, no tengan duda. Entonces, mis angelitos, este eclipse que tuvimos el 8 de abril, lo que nos deja es una caja cerrada de herramientas que cada uno vamos a poder utilizar como queramos. Si estamos atentos a las oportunidades y si tenemos una actitud positiva de aquí a octubre, muchos de ustedes ya me contarán del tremendo potencial que les trajo este eclipse. Y sí, mis angelitos, respondiendo esa pregunta que me hacen muchos de ustedes de Mercurio, que está retrógrado y van a pasar cosas malas, veamos. Ciertamente la energía del eclipse es beneficiosa, pero efectivamente tenemos un Mercurio retrógrado en Aries del 1 al 25 de abril. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, podríamos tener algunos retrasos, malos entendidos, sobre todo, mis angelitos. Pero nada que no puedan controlar. No se me preocupen tanto por el tema de Mercurio. En si este eclipse lo que nos va a traer son los cambios, mis ángeles. Después de la segunda semana de abril, el sol ya va a entrar en Tauro. Y esto, según la abuela Gina, va a ser muy bueno para todos. Pero de momento yo creo que muchos de nosotros ya estamos reconectando con nosotros, redescubriendo intereses y deseos que ya estaban bajo los intereses y los deseos de mucha gente. Vamos a tener logros muy importantes que van a venir lentos, ciertamente, pero van a ser seguros, mis ángeles. Es tiempo de construir, no de preocuparnos por cosas que no van a suceder. Como siempre les digo, mis angelitos, preocupándonos, sí. Preocupándonos también. Porque este eclipse solar en Aries para la abuela sin duda es bueno. Aunque también puede haber algunos fatalistas que nos digan lo contrario. El consejo de la abuela, canalicen y dirijan esa energía para aquello que quieren, mis ángeles. Y van a ver su magia interior actuar. Así que no limiten su visión, escuchan, vean, aprendan de otros. Escuchen consejos, mis ángeles. Se trata de evolucionar, se trata de aprender, se trata de crecer. No de que se me asusten, ni tampoco de ser fatalistas. Sin duda, Aries, Libra, Capricornio y Cáncer van a ser los más beneficiados. Pero los regalos de las estrellas no son gratis. Hay que trabajar, mis ángeles. Hay que enfocarnos en nuestras metas. Que miren que de nada sirve que nos regalen un auto último modelo. Si no sabemos manejar, ni tenemos donde guardarlo, ni tenemos para mantener ese coche. Así que muy atentos a las oportunidades. Pero también a buscar la forma de capitalizar lo que nos llegue con este eclipse. Ah, pero no olvidemos la luna nueva. Porque con la luna nueva se va a beneficiar a Acuario, Géminis, Aries. A los majestuosos Leones y los mágicos Sagitarios. Y aquí no menciono ni a Libra, ni a Capricornio. Bueno, también a Cáncer. Porque aunque ellos se van a beneficiar con el eclipse solar, con la luna nueva sí se me van a desestabilizar un poquito. El resto, como siempre les digo, la suerte la creamos con nuestras decisiones y nuestra manera de actuar. Y claro, por supuesto con una buena actitud. El resto de los signos, pues a mantener una actitud bien positiva. Y bueno, mis angelitos, hay que aprender a leer los mensajes que se nos van dando a tiempo. Porque luego nos mandan el mensaje, no entendemos, la vida hace cambios y los hace de una manera muy brusca. Ya saben, por difícil que se vea este río salvaje que es la vida, hay que ir con la corriente y no contra ella. Recuerden lo que siempre les digo, mis angelitos, la corriente nos arrastra, querramos o no. Y si no resistimos, pues a la corriente le da igual, porque nos va a llevar a donde tengamos que ir. La gran diferencia es que aquellos que no se resisten, llegan tranquilos a la orilla. Los que se resistan llegan golpeados, medio ahogados, cansados. Pero al final van a estar en la misma orilla que les tocaba ir. Tanto los que se resistieron, como los que aceptaron y pues fueron con la corriente. Esto yo no digo que sea fácil, mis ángeles. Sobre todo cuando el río nos quiere llevar a lugares que no queremos ir. Ya saben, cuando nos cuesta tomar una decisión. O cuando simple y sencillamente no estamos de acuerdo en que salga una persona de nuestras vidas. O que llegue una persona a nuestras vidas. O que nos cambie la situación de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero confiemos en que en algún lugar hay un padre bueno que quiere que nos pasen cosas buenas. Y bueno, que cuida de nosotros, sobre todo. Aquí nosotros lo hemos hablado ya muchas veces, mis ángeles. Uno de adulto, si ve a un niño que va a colocar la manita en la estufa o va a tomar algo para hacerse daño, pues lo que hacemos es tratar de evitarlo. El niño tal vez va a llorar, se va a enojar y dirá que somos muy malas personas porque no lo dejamos hacer lo que quiere. Pero al final un día nos va a agradecer que le evitamos un mal momento o un dolor. Y es exactamente lo mismo que sucede con los cambios, mis angelitos. De momento no los entendemos, renegamos de ellos, pero al tiempo nos damos cuenta de que fueron para bien. ¿Por qué? Porque mejoramos, maduramos, crecimos, tomamos más experiencia. Así que nada de estar asustados, que por qué no, es que ya nos dijeron que vienen cambios horribles con el eclipse del día 8. Mejor, mis angelitos, vamos a echar una mirada al futuro y vamos a pensar que aquello que pase va a ser para bien. Tengamos confianza, pero sobre todo una actitud muy positiva. Vamos a permitir el paso de esta potente energía que nos deja este eclipse solar que acaba de pasar. Y vamos a permitir que nos ayude a impulsar y a transformar lo malo en bueno. Vamos a aprovechar esta potente energía del eclipse, mis ángeles, para hacernos más fuertes. Para conocernos un poquito más, meditando y revalorando qué es lo que nosotros queremos, qué necesitamos para ser felices. Qué es lo que no nos gusta, qué queremos cambiar, hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. No siguiendo la opinión de los demás, por supuesto, ni haciendo lo que quieren los demás. Se trata de nosotros, de ver por nosotros, de abrazarnos, de querernos, mis ángeles. No de estar viendo todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer para que no digan que somos malos. Asegúrense, mis ángeles, de que esa energía ustedes la van a aprovechar para cambio, para renovación, para revelaciones. Mis ángeles, para transformaciones que tengan que ver con mejorar sus vidas, con el bienestar de ustedes. Ah, pero como siempre me escribe el sabio o el astrólogo que todo lo sabe y todo lo ve porque son medio unividentes. Pues mire, aclaro que yo estoy consciente de que Mercurio está retrógrado. Y también estoy consciente de que está muy cerca de la luna y el sol, así que ciertamente puede haber problemas con la comunicación. Sobre todo estoy consciente de que va a haber muchos malos entendidos. Ya lo dije casi cuando comencé este video. Así que bueno, hay que estar atentos para que estos malos entendidos no crezcan y no me les causen problemas. Si ustedes ven que por ahí brota un malentendido, hay que tratar de aclararlos. Pero sobre todo para mis ángelitos que son muy, pero muy francos, que siempre dicen la verdad y lo dicen de frente. Acuérdense, mis ángelitos, que no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Ahora bien, muchos estarán pensando ahorita, bueno abuela, ¿y qué es eso de Mercurio retrógrado? Bueno, cuando hablamos de retrógrado, mis ángeles, estamos hablando de algo que retrocede. Y Mercurio es lo que hace. Retrocede y esto es lo que nos va a causar malos entendidos, que se nos retrasen algunas cositas. Pero Mercurio no se va a quedar ahí todo el tiempo. Mercurio continúa avanzando todo el tiempo. Así que las situaciones no van a durar para siempre. Son momentos, mis ángeles. ¿Saben cómo es esto? Como cuando vamos manejando y nos detenemos en un alto. Más que verlo como, ¡ay, voy a llegar tarde! ¿Qué voy a hacer? Véanlo como que les va a dar el tiempo para revisar algo. De profundizar en lo que están haciendo en este momento. Y el hecho de que ustedes profundicen en lo que están haciendo, va a permitir revalorar las cosas para que no cometan errores. Así que como verán, lo importante es la actitud, mis ángelitos. Ver algo como un desastre o ver algo como una oportunidad, eso va a depender de ustedes. La decisión, como siempre, es suya, mis ángeles. No importa si les sale un astrólogo optimista o les sale uno fatalista. Al final, ustedes son los que toman las decisiones. Pero bueno, en resumen. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario con esta energía se van a liberar de limitaciones. Se caen las vendas, mis ángeles. Así que van a ver lo que no estaban viendo. Y esto no va a ser malo para nada. Al contrario, les va a permitir ver qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Les va a ser más fácil reconocer lo que es valioso en sus vidas y lo que les está restando. Ustedes van a estar revaluando personas y situaciones en sus vidas y van a estar listos para más que existir este 2024. Recuerden, mis ángeles, que esta energía dura seis meses y según la abuela Gina, termina con la época de eclipses, o sea, en octubre. Así que, mis ángelitos, vamos a tratar de realizar nuestros sueños y dejar de poner pretextos para no hacer nada. Es decir, los signos de fuego superguerreros y puestísimos a revalorar y a mejorar. Y bueno, los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis, con la ayuda de la luna, van a estar brillando, que no saben, mis ángeles, sencillamente encantadores. Para ustedes, pues con este eclipse, si aprovechan bien esta energía, pues es tiempo de hacer riqueza. Pero le van a estar dando mucha importancia a lo que no puede comprar el dinero. Van a estar muy reflexivos. Van a estar revisando lo que les gusta, lo que no les gusta en sus vidas, lo que les suma, lo que les resta. Creo que es un muy buen tiempo, mis ángeles, para aumentar esa autoestima, para que se revaloren, para que vean a su alrededor. Y en lugar de ver únicamente las carencias, vean todas las cosas buenas que tienen. Efectivamente, hay cosas que el dinero no compra. Aparte, las que no compra el dinero generalmente son permanentes. No me refiero a amores fugaces, ni tampoco a matrimonios mal llevados. Aquí me refiero yo a lo que no nos compra el dinero, que es el cariño de las personas, la lealtad, el amor de mamá y papá. Ese amigo o amiga que tenemos desde nuestra infancia, que muchas veces nos olvidamos de llamar o de decirle, Te quiero, te he extrañado, estoy para ti. Esas personas que sabemos que siempre están para nosotros en las buenas y en las malas. Y rara vez les agradecemos. Todo esto lo van a estar valorando tremendamente los signos de agua. Pero también es muy buen tiempo para que se pongan a trabajar y hagan dinerito. Es un tiempecito que van a llevar ustedes muy bien. Se van a sentir bien, se van a sentir bien, va a subir muchísimo esa autoestima. El asunto es que ustedes trabajen con eso, mis ángeles, que se sientan empoderados los signos de agua. Ustedes se van a sentir bien con ustedes mismos y no van a ser tan duros al menos al juzgarse a ustedes mismos. Por el contrario, creo que esta energía a ustedes les va a servir para aceptarse con lo bueno y con lo malo, dejando de quererle cambiar cosas a esa persona que viene en el espejo. Sí, sí, los signos de agua se van a estar abrazando un poquito más, se van a aprender a querer, a valorar. Y esto es buenísimo para los signos de agua. Así que ustedes, mis ángeles, creo que me les va a ir muy bien con esta energía que nos dejó el eclipse. Y los signos de tierra, tauro, virgo y capricornio, bueno. Ustedes van a estar muy expresivos, mis ángeles, diciendo lo que no les gusta, lo que les gusta, y van a estar exageradamente sinceros. Si tomamos en cuenta lo que les acabo de decir, de un mercurio retrógrado, hay que cuidar mucho lo que decimos para evitar los malos entendidos, mis ángeles. O ustedes no lo van a pasar del todo bien, al menos en el asunto de la comunicación y los malos entendidos. Así que a ustedes vamos a repetirles la frase, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo, en qué momento decimos las cosas. A morderse la lengüita para evitar malos entendidos, y si los hay, acuérdense que hay que preguntar qué fue lo que entendiste. O si ustedes son los que no están entendiendo correctamente, preguntamos, perdón, ¿qué me quisiste decir? Esto se los aclaro, porque a ustedes la energía del eclipse, mis ángeles, pues lamentablemente les va a quitar ese freno que tienen para decir las cosas, porque luego piensan ustedes en cómo los ven los demás. No, 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 es que tengo que guardar, es que a mí sí me importa lo que se habla de mí, pero fíjense que a ustedes la energía de este eclipse les quita el freno, y se van a estar expresando sin ningún problema, no solamente van a poder hablar de sus sentimientos y emociones, también de todo lo que les molesta sin tener que decir inmediatamente después, lo siento. Ahora sí que ustedes van a estar como aquello de se tenía que decir y se dijo. Y si les dicen, pero qué cosa dijiste, ya heriste, ya lastimaste, ah bueno, pues es cierto, así de francos van a estar, y miren que esto en los signos de tierra es raro. Esto va sobre todo para Tauro y Virgo, porque bueno, Capricornio como de costumbre va a estar de general, siendo enérgico, totalmente cuadrado, y creo que los de Capricornio sí se deben de cuidar un poquito más, sobre todo en la manera de decir las cosas. Tauro y Virgo sin duda van a sentir un descanso diciendo aquello que les incomoda, pero Capricornio puede llegar a ser un poquito duro. La energía de la Eclipse a Capricornio lo va a hacer que esté un poco más centrado con la familia. Sin embargo, los tres signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, van a sentir la necesidad de apoyarse un poquito más a sí mismos. Es decir, no van a estar todo el tiempo centrados en los demás, porque luego los signos de tierra a veces no duermen en la noche por estar pensando lo que le pasa a Juanito, a Pablito, a María, que no son problemas de ellos, pero igual se preocupan. Todo el tiempo están centrados en los demás, en ver qué piensan, qué sienten, qué es lo que van a hacer, y lo de ustedes, sus necesidades, etcétera, ya lo verán después. Afortunadamente, mis angelitos, este Eclipse, la energía que les va a dejar a ustedes, los hace ponerse más atención a ustedes, y no van a estar centrados todo el tiempo en lo que piensan, dicen o sienten los demás. Ustedes, mis angelitos, van a conservar lo bueno, lo que les aporta, lo que les suma, y van a estar sacando de su vida lo que les está restando o lo que me les está causando problemas de alguna forma. Al llegar octubre, ustedes ya van a ir muy ligeros de equipaje, y yo no digo que no, para algunos de ustedes van a ser dolorosas algunas separaciones o reacomodos que van a tener que hacer en sus vidas, pero esto va a ser para bien, se los aseguro. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, bueno, ustedes van a estar viviendo una etapa muy agradable en la que la comunicación va a ser bastante buena, y van a ser mucho más amistades, se van a entender mejor con sus parejas, con los familiares. Esta energía que les deja a ustedes, pues los va a llenar de novedades, de encuentros agradables, pero también de desencuentros complicados, mis ángeles. Va a haber algunos cambios en sus vidas que ustedes pueden sentirlos como verdaderos sacrificios, sin embargo, mis angelitos, pues dicen por ahí que hay bendiciones encubiertas de desgracia. Porque cada cambio que se genera en sus vidas de aquí a octubre, pues van a ser para bien en sus vidas, van a ser cambios que al final ustedes van a agradecer. Por otro lado, vienen oportunidades de nuevas aventuras en las que van a descubrir nuevos gustos, nuevas pasiones, nuevos intereses, y creo que la energía que les queda a ustedes, mis ángeles, pues los va a ayudar más que perjudicarlos, ¿eh? Según la abuela Gina, los signos de aire van a estar brillando bastante con esta energía. Pero bueno, mis angelitos, ya me alargué muchísimo con este video, se supone que nada más les iba a decir lo de Mercurio Retrógrado y lo del Eclipse, sí, porque sí recibí muchos correos de ustedes diciéndome que si realmente iba a pasar algo muy malo, etc. Pero no, como verán, es más bien transformación, y como les digo, si no se dedican a la política ni andan en malos pasos, ustedes no se preocupen que los tableros que se van a voltear van más bien relacionados con las multitudes, es decir, políticos y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con ustedes. En los próximos videos vamos a ver de qué le va la energía a cada signo del Zodíaco. Ahora, no sé si ya notaron que subí todo de golpe. Sí, voy a cambiar, mis ángeles. Creo que ahora lo que voy a hacer es que, como le hacíamos al principio, subo una saga y la subo completa. Así no andamos con cosas. Por eso este no se lo subí desde el día 8. Estaba esperando a terminar la saga. Pero bueno, mis ángelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy feliz y agradecida de estar de regreso con ustedes. Mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. En todas sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que yo sé que este canal les va a gustar. Pero bueno, mis ángeles, ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Bendiciones, paz y mucha luz en sus caminos, mis ángeles. Mil gracias por acompañarme.